¿Precio? ¿Cinco de verdad? Ah, bueno, 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 ¿tú no te pareces un poquito, un poquito por sabón? Dos euros, ¿vale? Si no quieres no lo compres. ¡Venga, venga, que se agotan! ¡Aaah! ¡Joder, Gustavete, tío! Me has asustado. ¿Y tú bien qué me has dado a mí? ¿Pero qué haces aquí? Pues ayuna, ve a la iglesia. ¡Vaya puntería que tienes! ¡Ay, te lo siento mucho! Perdón. No me digas que estás huyendo de la predicción. Mira, si crees las cartas, el amor te va a llegar igual. Bueno. También creo que cada quien puede hacer su destino. ¿Te puedes quedar conmigo a ver el eclipse? Tengo todo listo para verlo proyectado en el suelo. Gracias, pero prefiero estar sola. Pero, pero no te va a dar tiempo a llegar a ninguna parte. Falta minuto y medio para que empieces. Conmigo no tienes nada que temer. Venga. Oye, ¿tú crees que es verdad que no se puede quedar chico sin mirad y retrasar? Eso dicen, pero mejor no lo hagamos por si acaso. Venía. ¿Tú crees que es verdad? ¡Venga! ¿Tú crees que es verdad que no se puede quedar? ¿Tú crees que es verdad? Paco, de verdad, ya te he dicho que no sabía que estabas con Jesús y con Mateo, hombre Además, ¿te sirve de consuelo? También se han reyado de mí Bien, menos cierto que lo tienes Por obligarme a utilizar tus carzoncillos Por favor, Paco, mira, tíralos De verdad, tíralos y no me des más la tabarra, hombre Es mala hora que se me ocurrió comprarte a Tina ¡Alegría! Celia y Miguelito, venís conmigo Ha valido la pena arriesgar mi vida robando ese telescopio ¿Serás cabrón? La idea fue mía Que no mires al sol, burro ¿Lo estás viendo, prima? ¿Dónde se ha metido Flor? ¿Qué hago? Mamá ¿Cuántas gafas has vendido? Mira, si te digo la verdad, esto de vender es un rollo Yo he hecho todo lo que he podido, pero... ¿Dónde está el dinero? Es lo que te estaba contando, que... ¿Qué te ha pasado la cara? Me cambié el tema ¿Pero es contagioso esto? No te acerques a mí, ¿eh? ¿Qué has hecho con las gafas? La policía me las ha confiscado No puede ser, era el modelo autorizado Sí, pero es que un amigo me ha recomendado otras y... Fuera de aquí, ¿eh? Fuera de aquí Cuando me dé la vuelta, no quiero verte Y en este momento, el eclipse está a punto de llegar a su máximo apogeo Mira, es el eclipse total Ya de noche, mira Impresionante El sol ni se ve Tan diferente que son el sol y la luna y están juntos, fíjate tú Vale, Mateo Gracias a ti pudimos trincar el telescopio Y a ti Con esa mano de guante de terciopelo que tienes para los genos ¡Qué guay! Esto ha sido más tribal, tía Por más que me lo cuentes, no me lo creo Pero es que se ha hecho de noche y vuelve a ser de día en otras propias narices ¡Qué guay! ¿Pero tú has visto a los pájaros nocturnos cantar? ¿Que los pobres no se habían salido al rollo? No sé De repente tú se ha puesto del revés, ¿no? Espera, ¿qué ha sido más bonito verlo aquí en el pueblo? ¿Qué pasa? ¿He hecho algo malo? ¿Sabes qué, María? María, que después de todo Que cada uno se crea su propio destino ¿Qué pasa? ¿Estás colorado? ¡María! Qué pasada No había visto una cosa más impresionante en los días de mi vida Se me han puesto de los pelos de punta, niños Sí Hay que ver con lo grande que es el universo Nosotros pequeñitos como hormigas y peleándonos por tonterías ¿No podríamos estar los dos así juntitos? Sí Ay, Paco, de verdad, perdóname, que es que no soporto tan fada contigo Ni yo contigo, mujer Me vas a perdonar por haberte comprado los calzoncillos, eso Que yo te metía por el culo Y tú a mí por mandarte aburrirte a la esquina, ¿verdad? Oficial Que se me están empezando a apretar los calzoncillos otra vez, ¿qué hacemos? Esto me encargo yo ahora mismo, que te los quitan un pico ¿Sí? ¿Hola? Ay, Flor, ¿dónde estabas? Me tenías muy preocupada En mi casa Mira, que me apetecía ver el eclipse con mi hijo Oye, pues yo lo he visto por casualidad Porque no te puedes imaginar lo que me ha pasado Me he quedado encerrada con Menéndez en el almacén No puede ser Si yo creía que habías huido por el callejón ¡Qué horror, ¿no? No, no, si no ha pasado nada Lo del telescopio ya se solucionó Y además he podido ver el eclipse con mis niños ¿A qué ha sido una belleza? Bellísimo Me alegra que tú también lo hayas pasado bien Este ha sido un día inolvidable Para mí también ¡Buenísimo! ¡Anda, toma! Bueno, ¿me tocó ahí el chico? Bueno Sí, deja de llamar gente Que la fiesta ha terminado Hola ¿Profesor Menéndez? Sí, dígame Mire, quería hacerle una consulta Verá, yo soy capricornio Y quería saber qué opina de las influencias del eclipse Sí, un astrólogo como usted ¡Yo no soy astrólogo! ¡Soy astrofe! ¡Alguna, hombre! ¡Déjame, hombre! ¡Déjame, hombre! ¡Que soy todo asunto! ¡Indorante! Muy bien, Rocío Muy bien Este por lo menos Se va a casa con la lección aprendida Oye, ¿por qué no hacemos lo mismo pero lo grande? ¿Que los hombres aprendan una lección? Como si fuera tan fácil ¿Qué tal? Vamos a hacer un concurso como no se ha visto nunca en las Minares Concurso de plancha para hombres ¿Podéis aplaudir? Es por parejas Concurso al hombre Pero tendrá una mujer que será su madrina y su entrenadora Paco, por favor, ¿eh? ¡Ay! Perdón Suave Suave Así Total ritmo, una sola Rismo, una sola Una alma Coge el pantalón Enfrenta las costuras por las pineras Y dóblalo Fatal Mal Bueno, estamos parecidos Es cuestión de práctica No, si mamá lleva 40 años practicando Usted no sabe planchar, ¿verdad? ¿Y por qué no se apunta al concurso? Que no se le van a caer los cojones al suelo Buenos días Buenos días ¿Qué? No recuerdas nada, ¿no? Fue inolvidable Buenas tardes ¡Buenos días! Gracias por ver el video.